Lamentablemente está brava esta persona de la ciudad. Mirá, para que tenga una idea, en un ramo de tres cuadras han robado siete locales. Con la misma metodología, ya no sabés de qué manera protegerte de ellos. ¿Entran por atrás? ¿Entran por los techos? ¿Buscan una ventana? ¿Levantan alguna chapa? Siempre pasa lo mismo. Por algún lado ellos se les ingenian para entrar, lamentablemente. Lo mismo pasa, local abierto, local cerrado. Hace un tiempito atrás, la otra cuadra robaron a las diez y media de la mañana un revólver al lado del banco. Hay gente, porque acá hay mucha gente. El paseo comercial tiene mucho movimiento, ¿no? Totalmente. Y sin embargo las cosas siguen sucediendo. En el caso de ustedes, por ejemplo, fue en horas de la madrugada, obviamente, local cerrado. Sí, nos llamaron, entramos, nos encontramos con todo revuelto. Y bueno, la tristeza, la amargura, la impotencia que te da, imagínate tu lugar de trabajo, horrible encontrarte con esta situación. ¿Mercadería? ¿Se llevaron algo de dinero? ¿Había? ¿No hay disponibilidad ahora? Mirá, no te sabemos decir porque tenemos que decir inventario. Justamente hoy arrancamos esto, tenemos para cuatro días tranquilamente porque es mucho. Así que no te sabría decir ni dinero, ni qué cantidad de mercadería, ni qué mercadería en específica. La sospecha es que evidentemente hay una bandita, una organización, ¿no? Por esto de estar robando en distintos locales, no es uno al golero. No, no porque, ya te digo, generalmente usan la misma metodología. Y es raro, en menos de dos meses que hayan robado siete comercios, es difícil. ¿Pasa la policía, hay patrullaje? Pasa la policía de día, de noche no te sé decir. Pero te podés imaginar que calle San Martín, una avenida tan importante, no te van a entrar por la avenida. Obvio, obvio. Te tratan de buscar por donde la policía no te vea. Claro, las calles traseras, poco movimiento. Por ahí la policía vos la ves por avenida de San Martín, pero las calles laterales no las ves. Seguro. Y por ahí es donde te hacen un desastre.